¿Qué es la menopausa de la mujer? Está intentando colocarlos en muchos garages. Hablamos con Mónica Ñañez al respecto. Una persona que no es médica o que sí es médica se dedica a ser estética y nada más y no tiene un manejo de las hormonas, hay especialistas en endocrinología ginecológica, hay especialistas en climaterio y menopausia. Entonces si es alguien que por una mera situación económica, rentable, quiere colocar un implante porque hace un cursito y de pronto sabe que es una técnica colocarlo, así como operar es una técnica, no puede ser porque le puede estar haciendo daño a ese paciente o a ese paciente. ¿Por qué? Porque es un tratamiento médico, es una hormona y por lo tanto deberemos tener los mismos cuidados para insertarlo que lo que tenemos antes de dar otro tratamiento médico, el tratamiento que fuere. En este caso estamos hablando de hormonas. Vos sabés que hay cánceres hormonodependientes, lo hemos hablado en tantos programas y tenemos el cáncer de mama, el cáncer de endometrio. Entonces yo no puedo colocar un implante hormonal a una paciente si no sé cómo está la mama, cómo está el endometrio. Por eso la mamografía, la ecografía mamaria, la ecografía transvaginal que le solicitamos a las pacientes son justamente para ver que estén en buen estado y antes de instaurar cualquier terapéutica hormonal. Está bien que el implante de testosterona es una hormona bioidéntica, es decir, es una hormona natural igual, exactamente igual a la que el ovario produce a los 20 años, ¿no? Es exactamente igual, pero es una hormona. Entonces hay que tener los mismos cuidados y los efectos colaterales también tenemos que saber cuáles son. Son menores, claro que son menores, porque es una hormona natural. Ahora, los beneficios son infinitos, son enormes, pero son muchos los beneficios, pero claro, indicado a la paciente que corresponde, por el tiempo que corresponde, a la dosis que corresponde. ¿Y por quién tiene que estar indicado? Por el médico especialista, sobre todo el especialista en climaterio, por supuesto.